Me sumo a tu amor Me sumo a tu amor Porque el mundo me resta Porque el mundo me resta Me sumo a tu amor Me sumo a tu amor Porque el mundo me resta Porque el mundo me resta Multiplicarás mi fuerza Multiplicarás mi fe Cuando me divido Entre pares e impares Multiplicarás mi fuerza Multiplicarás mi fe Cuando me divido Entre pares e impares Me sumo a tu amor Me sumo a tu amor Porque el mundo me resta Porque el mundo me resta Me sumo a tu amor Me sumo a tu amor Me sumo a tu amor Multiplicarás mi fuerza Multiplicarás mi fuerza Multiplicarás mi fe Cuando me divido Entre pares e impares Cuando me divido Entre pares e impares Me sumo a tu amor 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 Me sumo a tu amor